Hola amigos y amigas del DocTrivia, sean bienvenidos a un nuevo video en el desafío del día de hoy tendrás que adivinar al youtuber con su nombre desordenado, pero antes saludos especiales para estos suscriptores. ¿Estás listo? ¡Comencemos! ¿Sabes qué youtuber es? ¡Correcto es Domenipa! ¡Adivina quién es el youtuber! ¡Muy bien! ¡Él es Ian Lucas! ¡Sabes qué youtuber es! ¡Muy bien! ¡Él es Alisson Mia! ¿Quién es el youtuber? ¡Él es Ricky Limón! ¡Adivina quién es! ¡Correcto! ¡Él es Soy Pau! ¡Una fácil! ¡Si ya sabes quién es! ¡Déjanos saber en los comentarios! ¡Muy bien! ¡Él es Fede Vigevani! ¡Reconoces de quién se trata! ¡Ella es Lina Vallejo! ¡Adivina quién es! ¡No olvides comentar cuál es tu youtuber favorito! ¡Se trata del Capitán YOLO! ¡Adivina al youtuber! ¡Ella es Liz Abaez! ¡Él es muy conocido y querido por muchos! ¡Se trata de Tony de los Picus! ¡Reconoces quién es! ¡Ella es Tony de los Picus! ¡Ella es Leila Starr! ¡¿Quién es el youtuber? ¡Ellos son los Picus! ¡Reconoces de quién se trata! ¡Seguro que sí! ¡Déjanos saber en los comentarios! ¡Ella es Karla Bustillos! ¡Ella es Karla Bustillos! ¡Adivina al youtuber! ¡Él es Luigi de los Picus! ¡¿Reconoces quién es la youtuber? ¡Ella es Daniela Bustillos! ¡Ella es Daniela Bustillos! ¡¿Quién es el youtuber? ¡Él es Alejo Igoa! ¡Él es muy conocido! ¡Sabes de quién se trata! ¡Él es Mr. Beast! ¡Muy bien! ¡Él es Mr. Beast! ¡¿Quién es el youtuber? ¡Ella es Kimberly Loaiza! ¡Adivina al youtuber! ¡Ella es Kimberly Loaiza! ¡Adivina al youtuber! ¡Muy bien! ¡Él es Alfredo Larín! ¡¿Reconoces quién es? ¡Recuerda dejar tu like y suscribirte! ¡Ella es Susy Mouris! ¡Reconoces al youtuber! ¡Se trata de Rubén Tuestra! ¡Una fácil! ¡Ya sabes quién es! ¡Ella es Lulu99! ¡Adivina al youtuber! ¡Ella es Lulú99! ¡Adivina al youtuber! ¡F acquisità! ¡Excalzio! ¡Ella es de Donato! ¡Ella es Uyutuber! ¡Muy bien! ¡Er es Nando! ¡Gracz! ¡Ella es kommt No. ¿Reconoces de quién se trata? Y yes, Sandra Ciresar Adivina al youtuber Correcto es mis pastelitos Deja tu like y comenta cual es tu youtuber favorito Nos vemos en un próximo video Chao Agradecemos Adivina 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 ¡Gracias!